Venga, las cositas raras. ¿Qué hago con esto? ¿Cuál es U y cuál es el diferencial de V? Hay una nada más, ¿no? ¿Cómo? ¿U qué es? ¿Y diferencial de V? ¡Hala! La integral de 1 es X, U por V. Lo voy a poner al revés porque si no la gente se confunde. Y esto queda 1, la integral de 1 es X. Y el que no lo ponga así, me lo cargo. ¿Vale? Y el que no lo ponga así, me 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 lo ponga así.